Vamos a cambiar de información, tenemos más información en vivo, porque a esta hora de la noche se está realizando la sesión de honor en la Asamblea Departamental. El gobernador Luis Fernando Camacho se refiere a la gente, escuchemos. Señor Presidente, a la Asamblea Legislativa Departamental, el informe de la gestión en el marco de lo que establecen las normas legales y los reglamentos. Y antes de finalizar el mes de marzo, presentaré a esta Asamblea y a todos los ciudadanos de Santa Cruz un informe detallado de la gestión realizada dentro de lo que conforma la rendición pública de cuentas. El año 2021 ha sido muy difícil para todos nosotros y sobre todo un año de transición trascendental, pues terminó una administración de 15 años desde la entrada de nueva gente y nuestra forma de ver y hacer política y gestión. Además, tuvimos que afrontar la segunda, tercera y cuarta ola de la pandemia del COVID-19. Además de la emergencia de los incendios y de otros desastres naturales como la sequía, helada y las inundaciones. Del mismo modo, la gestión se ha desarrollado en el contexto de llevar la recuperación de la economía después de la profunda recesión del año 2020. Con muchos cruceños sin empleo, con muchos niveles de pobreza y un tejido empresarial muy afectado. En definitiva, un año difícil, lleno de complicaciones, pero también lleno de ilusiones. Hemos llegado al gobierno departamental con gente nueva, pero armados de amor y compromiso sin límites por Santa Cruz y su gente. Conformamos un equipo técnico que nos ha permitido construir un gobierno eficiente y trabajador. Respecto a la austeridad, la primera decisión que tomamos fue disminuir el número de secretaría de 12 a 8, reduciendo la burocracia, los funcionarios, el personal de apoyo y los privilegios que a lo que estaba acostumbrado la vieja política. Gracias a estas medidas, para terminar con los privilegios de los servidores públicos y la política, nadie en la gobernación tiene un solo celular pagado por la institución y los vehículos oficiales son y están al servicio solo y únicamente de la gestión. Un resultado concreto de estas medidas de austeridad es el gasto corriente del 2021, que fue menor al del 2020 y eso, que ese año hubo cuarentenas rígidas y teletrabajo. Estamos orgullosos de haber gastado menos en burocracia que la anterior gestión. El gasto corriente del año 2021 fue 2 millones de bolivianos menos que el año 2020 y se situó en el 14% del gasto total de la gestión, por debajo de los parámetros máximos autorizados por las disposiciones legales vigentes. En efecto, directo de esas medidas, en lo que respecta al 30 de diciembre del 2021, había en servicios casi 600 servidores públicos menos que en la misma fecha del año 2020. Esto significa que existía una burocracia excesiva y ampulosa que no aportaba a la gestión ni a Santa Cruz. Del mismo modo, mediante decreto, hemos prohibido el uso de la imagen del gobernador en las oficinas, obras, carteles, porque no puede, no es decente utilizar los recursos de todos los cruceños para promocionar la imagen de una autoridad que además de ser el primer servidor público del departamento. Por eso, puedo asegurarle a los cruceños que el dinero del pueblo no lo estamos usando para la política. Con lo que respecta a la lucha contra la corrupción, hemos implementado políticas de transparencia y contra la corrupción. Las licitaciones se transmiten en directo por las redes sociales con participación de los ofertantes para que toda la ciudadanía y la prensa pueda seguir estos eventos y comprobar la transparencia de los mismos. La transparencia y la lucha contra la corrupción es un desafío que asumimos y forma parte de nuestro gobierno. En días recientes, remitimos a la Asamblea Legislativa Departamental un proyecto de ley departamental de transparencia y acceso a la información para que cualquier persona que pueda acceder a los documentos públicos y hacer seguimiento de la gestión de la gobernación. Dentro de este trabajo, detectamos que se habían utilizado recursos de los cruceños administrados por la gobernación para el pago de propaganda política para el partido que gobernó el departamento por 15 años. Esto es inaceptable y tiene que ser denunciado, venga de quien venga y sea de quien sea, porque sencillamente es plata del pueblo y es corrupción. Ahora, ese proceso está en manos de la justicia que será la encargada de establecer las responsabilidades de todos los implicados. La corrupción no se puede tolerar en la gestión pública. Con lo que respecta a la ejecución presupuestaria, a pesar de las dificultades que implica el proceso de transición y el inicio de una nueva administración, vemos con satisfacción que en el año 2021 ejecutamos 85.97% del presupuesto de la gobernación, con más de 2.000 millones de bolivianos ejecutados. Ese es el porcentaje de ejecución más alta de la gobernación en toda la historia y que da la más alta de las entidades territoriales autónomas de Bolivia durante la gestión 21. Eso demuestra la gestión, no lo discurso, porque no hay mayor indicador de gestión que la capacidad de ejecutar el presupuesto anal de una institución. Aprovecho para recordarles que esta ejecución tan alta se realiza sobre un presupuesto que recibimos de la gestión anterior y que no fue oportunamente modificado por las anteriores autoridades durante el periodo de transición. Hemos ejecutado más y gastado menos en burocracia que lo que ocurría en el pasado. Pero además, hemos reorientado el gasto a atender las necesidades de la gente, que es lo que debemos hacer y el motivo por el que hoy estamos aquí. Con respecto a la inversión pública, con el fin de reactivar la economía cruceña y crear fuentes de empleo, decidimos priorizar y agilizar la inversión pública y lo logramos. El año 2021 ejecutamos 78 millones de bolivianos más que la inversión pública del año 2020. Esto es un 35% más, superando los 300 millones de bolivianos. Hemos seguido construyendo y entregado tramos de carretera en línea de tendido eléctrico y otras infraestructuras que benefició a la provincia y a los cruceños. Entre las obras que se iniciaron en nuestra gestión se encuentran los accesos al puente sobre el Piraí y el Urubó y la estación policial de Valle Grande, además de poner en marcha la construcción de la nueva infraestructura del Banco de Sangre. Del mismo modo, se han venido concluyendo y entregando los proyectos que se encontraban en ejecución consistentes en sistemas eléctricos y tramos carreteros, acelerando su ejecución para reactivar la economía y generar fuertes de empleo. Este año 2022 ya hemos licitado y adjudicado las obras de acondicionamiento del Estadio Gilberto Parada de la Ciudad de Montero, que fue permanentemente postergado y un engaño a los montereños, con lo que podemos decir con satisfacción que antes de terminar este año tendrán el mejor estadio deportivo y con la mejor iluminación de todo el país. A partir de la gestión 2022, se desarrollará e implementará el plan de infraestructura e inversión pública que pusimos a consideración del pueblo de Santa Cruz en nuestra propuesta electoral, donde las inversiones serán parte de la transformación de nuestra economía hacia la tecnología y la innovación, como la puesta en marcha del Fab Lab que se solicitará en las próximas semanas como un apoyo directo y fundamental para todos los emprendedores y las pequeñas empresas cruceñas. Con respecto a la salud, desde que asumimos la gestión, la prioridad fue enfrentar la pandemia del COVID-19 y atender las necesidades de los ciudadanos otorgando una atención decente y de calidad, sobre todo poniendo como objetivo que ningún cruceño se quede sin una atención adecuada. Aumentamos de forma considerable las camas de terapia intensiva COVID de los hospitales de tercer nivel, pasando de 28 respiradores que habían a 51, aumentando en un 82.14% los mismos. Quiero detenerme en este punto para reconocer el trabajo realizado en esta materia de ampliar las unidades de respiradores, pues ha sido encargado y financiado con recursos propios de la gobernación. No hemos tenido dotación adicional de recursos del Estado para enfrentar la pandemia durante el año 2021. A diferencia de la anterior administración que recibió durante el año 2020 más de 70 millones de bolivianos del Estado y de manera incomprensible apenas aumentó las unidades de terapia intensiva... Escuchábamos las palabras del gobernador Luis Fernando Camacho a propósito de la Fundación de Santa Cruz. se refería a varios temas en este momento.